Raffi Mediavilla de criticologos.com. Carla, gracias por la oportunidad de hablar contigo sobre los proyectos y felicidades. Gracias. Un gusto estar contigo. Rápidamente, mira, yo menciono que para mí es una obra maestra en la audiovisual específicamente. Yo tengo una curiosidad porque yo estoy seguro que si Fría tuviera la oportunidad de sentarte al lado tuyo y hablar contigo, te diría, esto es así, yo quería que se contara mi historia. Si tú tuvieras la oportunidad con ella, ¿qué tú le contarías a ella de tu proyecto? Bueno, estaría muy nerviosa porque me imagino que, o sea, espero que le gustaría y espero que le gustaría las decisiones creativas que tomamos y que fueron firmes y quizás un poquito riesgosas. También me imagino que tendría muchas opiniones de lo que incluimos o lo que no incluimos. Pero me encantaría decirle, contarle la inspiración que ella ha sido para mí, ¿no? O sea, realmente el proceso creativo de armar una historia en una película es algo que yo adoro. Y me ha inspirado, y lleva un poquito de mí. O sea, uno cuando crea algo en películas o alguna otra forma artística, siempre lleva un poquito de nosotros, ¿no? Y eso es la inspiración que yo he encontrado en el arte de Frida, que ella pasmó todos sus sentimientos, todo lo que ella era en sus pinturas. Y sí, la expresión creativa siempre nos da algo, ¿no? A nosotros también a través del proceso. Y le agradezco mucho a ella por esa lección que me ha dado. Esto es nuestro típico documental y yo creo que es lo más que me gustó de la película. Esto es una experiencia audiovisual, como dije. Las animaciones, una combinación de animaciones, de pintura, de documental, de fotos y videos de ella. Explícanos este procedimiento, porque yo creo que no debe haber sido fácil mezclar una cosa con la otra y que haga sentido. ¿Cómo surgió esto? Fue una labor que hicimos con mucho cariño, también con mucha disciplina. O sea, todo comienza en investigación, conseguir todas las escrituras de Frida fue un proceso muy intenso que lo hizo mi equipo de producción, que es increíble. Y después, realmente es el enfoque de historia que le queríamos dar, ¿no? O sea, queríamos, de todas maneras, escuchar más que todos los sentimientos de Frida en esos momentos de la vida. Y eso es lo que nos guió a cómo armar la historia y cómo mezclar los distintos elementos de la película. El material de archivo, el arte. Pero siempre veíamos como un poquito un baile entre el universo que la rodeaba a Frida, que está contenido en el material de archivo. Y su arte para nosotros siempre era como que su vida interior, su universo interior, ¿no? O sea, que íbamos del mundo real a su corazón, a su mente. Y así éramos como construíamos la historia. Una última pregunta, porque es muy importante. Me encantó que fuimos más allá de Frida, pero el remoto de su esposo. ¿Cuál importante fue que esa historia de ella también estuviera en el proyecto? Muy importante, porque para ella fue, pues, ella dijo una cosa que no pudimos incluir en la película, pero dijo, yo tuve dos accidentes. Uno fue el accidente del bus y el otro fue Diego Rivera, ¿no? Entonces, es uno de los eventos más importantes. Conocerlo a él y enamorarse de él fue uno de los momentos más importantes de su vida que tuvo consecuencias a través de toda su vida. Y el amor cambió y el amor fue complicado, pero había mucho amor entre ellos. Y para nosotros era importante también mostrar la electricidad que ellos tenían, o sea, para que nuestro público entienda por qué estaban tan enamorados, por qué había tanta atracción, ¿no? Y también ver de que Diego apoyaba su arte, ¿no? Hay un momento en la película en el que él dice, no, ella va a tomar este dolor de la pérdida de un embarazo y lo va a hacer arte. Va a, lo va a, eso va a ser una creación para ella, desde este dolor va a crear algo increíble, ¿no? Entonces, ahí había también un apoyo y una dependencia entre ellos dos que queríamos mostrar en la película. Muy, muy, muy importante en su vida. Gracias, Carla, nuevamente y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias.